Hola muchachos, ¿cómo andan? Bueno, este es un video para mostrar mis mejores partidas del Liches Shakuma, estadísticas de mi puntaje actual en partidas rápidas sería Mi mejor, mi puntuación más alta en 1809, la más baja en 1475, 12, 3 seguidas, 18 derrotas seguidas Vamos a las mejores 5 partidas, vamos a hacer un análisis, estos son los mejores 5 partidas Vamos a ver, a ver como nos fue Bueno, primero contra Bolo Shin, Alexander de 2143 puntos, muy buena performance Esto fue, a ver si no me equivoco, el 31, hace un año y no menos, 6 meses Hace 6 meses atrás, vamos a ver como nos fue Muy bien Bueno, arrancamos con peón de Thor, peón de Dama Vamos a hacer la apertura clásica Dama, o sea, mi característica Como puedo amenazar ahí, pegarle al peón Defiende, defiende Muy bien, se defiende con el fil Come mi peón Pero ahora busco comer Retrocede Hago un enroque largo, que es lo que me pide la máquina Así que bien Acá me quiere comer el caballo Pero yo busco un mate Directamente Porque él me pedí, la máquina me pedí hacer un jaque Que me coma Y después de hacer un jaque acá Y poder comer su torre Pero bueno, decidí buscar un mate Sale con el caballo Ataco a la reina Sale de la amenaza Salgo de la amenaza, pero acá me puede comer No sé si era lo conveniente, creo que no Muy bien, corro la Dama Adelante peón No era lo que me pidió la máquina Adelante reina Acá viene un momento clave Es donde Él comete el error De mover este caballo acá Como Y acá Termina De cometer El error más grande Que es amenazar mi Dama Y dejando descubierto el peón De C6 De C6 Así que Bueno, procedo Obviamente a hacer jaque Como El alfil Me amenaza el caballo Amenazó su reina No, me lo pedía Al revés la máquina Me come el caballo Como su reina Como su reina Como su alfil Claramente Tiene una mucho mejor posición Busca amenaza Comete otro error Comete otro error Como a su caballo Busca amenaza Hacia torre Yo amenazo Amenazo su torre Vuelve a amenazar mi alfil Pero está cubierto En la torre Como es elfil Me come a mi alfil Con su torre Voy a donde me dice la máquina Como su peón Y ahora viene el ataque De los peones Alinea torres Ahí está Me trato de defender De manera correcta Amenazo Saco el alfil Muy bien Avanzo No hago lo que dice la máquina Sigue abroquelándose Mi caballo Lo saco una Susión intrascendente Muy bien Saco el caballo Amenaza Hacke Como Salgo de la amenaza Alinea las torres De la Franja Lo que me convenía Era el caballo Pero bueno Yo voy directamente Al hueso A parar Ese rey Adelanta Con su peón Ahora si saco El caballo Me quiere Quiere hacer un cambio Lo acepto Me come No como su peón Sino amenaza Su torre Sigo amenazando Su torre Sigo sin comer ese peón Busco su torre Ahora me viene a buscar los peones De la franja De la franja 2 Adelanto peón Adelanto peón Como Su peón Que quedó descubierto Busca comer el peón Como Me come El cambio Me come Adelanto peón Y ahora empiezan los movimientos Hacke Hacia la torre Busco la torre Hacke Como ese peón Hacke de él Busco el cambio No lo consigo Ahí está el caballo Tratando de amenazar A la torre Y al rey Hacke Salgo de la amenaza Otro hacke más Hacke Y el caballo Está directamente Buscando el mate Hacke Hacke Ahí está Me amenaza el alfil Hacke Acá comete un error Quiero un cambio Me termina comiendo el alfil Pero igual sigo en ventaja Hacke Muy bien Ya la torre está muy sola Tengo muchas piezas de ventaja Acá tengo seis piezas de ventaja Es un montón Hacke Y acá Termino de liquidar Con el doble Hacke Con su torre Y se va derecho A la coronación Con mi peón Hacke 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 Y se termina el partido No tiene a donde ir El rey Ya que El rey mío Cubre tres lugares Así que Bien Vamos al Vamos al siguiente A la siguiente A la siguiente partida A ver A ver A ver Yo Solosa Esta fue hace Un año Y pico De hecho De mayo De 2019 Quien ganó Las Blancas Arrancamos La apertura Tradicional Como Esta Acá me busca Comer el peón Adelanto Busca caballo Come de caballo Como con la reina Come el peón Ahí busca amenazar Directamente La reina Alfil Hacia reina Muy bien Ahí me busca Directamente Comer el alfil Perfecto Retrocedo A ver si me pegué La máquina No me pegué Que vaya por el otro lado Pero bueno Me gusta atacar Por el lado del rey Como verán Ahí voy directamente Con el alfil Retrocedo La reina Me dice que ataque Con el alfil Pero yo voy con los peones Como del lado izquierdo Acá Directamente Dice que Adelante El Un peón Hace eso Pero yo ¿Cómo? Exponiendo Exponiendo Pero buscando Un posible mate Así que No es mala la idea Me come Busco un cambio Que no trae No trae buenas Buenos resultados Lo busca Comer peón Busca el cambio No quiero el cambio Come Me come Busca este peón De B3 Adelanto Busca mi alfil Para hacer una doble Un doble Hacke acá Un doble Hacke las torres Sería Retrocedo El alfil Uh Mi peón Está expuesto Va a perder Ahí donde Regalo el alfil Un grave error Mío Fíjense que Las negras Tienen toda La de ganar Pero Fíjense el tiempo También Está más complicado Que yo Adelanto Adelanto Torres Retrocedo Caballo Ahí busca Cambiar Cambia muy bien Esta partida Está terrible Ya tiene los penes Muy avanzados Tiene mucho La de ganar Pero tiene poco tiempo La única ventaja Me queda Adelanto La reina Hacke Quiere un cambio Que lo beneficiaría Beneficiativa Muchísimo Voy para atrás La máquina Quería que cambie No sé por qué La verdad No le encontró sentido Adelanto Mi caballo Ya alinea las torres Las tiene alineadas Me dice que coma Tengo lo de ganar Pero Yo no hago eso Yo Quiero cambiar No quiero las amenazas Acerca Acepta el cambio Hacke Fíjense que Ahora le queda Un minuto Defiendo Mi Mi caballo Está complicado Ahí Porque Me come el caballo Seguro Hago Nudo S Detrás con la reina Hacke Come el caballo Como corresponde Defiendo Con mi torre Adelanto Peón Le queda 48 Segundo a él En casi 2 minutos Hacke Y empiezan los haques Termino de Defender Mi rey Con la torre El peón De él Está a punto De coronar Le quedan 40 segundos Hacke Hacke Es la única Alternativa Que me quedaba Hackear Hacke Ahí me quedé Sin haques Adelanta el peón Como corresponde Hacke Y no me queda Otra que Sacrificar Mi Mi Torre Pero Un error Ya que Termina Coronando Igual Pero Bueno Al menos No No fue un error No fue un error Porque Como Me come Y termino comiendo Su peón Coronado En rey Bueno A ver Lo voy a adelantar Hacke 18 segundos Me queda Muy poco Hacke Esto fue por torneo Recuerdo Hacke Perfecto Seguimos A mi me quedan 27 El 11 Busca el cambio No lo No lo quiero Hacke Hacke 6 segundos Le quedan 22 a mi Pero Me puse en una posición Que no tenía que haberme puesto Ya está a punto de coronar Y de matear Hacke 5 segundos Para el Hacke 4 segundos Para el Hacke No se si era la mejor posición Ahí me equivoqué Corona Es Hacke Nos quedan 4 segundos A los dos Nos quedan 4 segundos Y ahí ya va Al mate directamente Como ganó esta partida Milagrosamente Porque Era un movimiento Yo avanzo el peón Y era Hacer Hacke Y después Terminar de hacerme Mate Porque esta reina Defiende Esta Ese diagonal Adelante el peón No se porque Yo tampoco hago Hacke Le quedan 2 segundos Y a mi 4 Sigo Adelante Sigo Adelante el rey Ya se ve que Estaba desesperado Y tampoco hace Hacke Faltaba un segundo Yo dije Le regalo a la reina Hacke Y se termina el partido Y ganó por tiempo Ese movimiento final Si fue bueno Que hacía perder un poquito Más de tiempo Al rival Así que bueno Una gran partida Con Yossolosa Impresionante La partida Complicada Muy complicada Fue por torneo La verdad Muy buena Así que Vamos a La siguiente partida Espero que estén disfrutando Los amantes Que les gusten Las partidas Con rivales Complicados Y que bueno Es un video Vido nuevo En el canal Vamos a la siguiente Yossolosa Vamos con Montonja Fui Esto fue hace poquito Hace dos semanas Otras nada más 2096 También Ocho minutos Vamos a ver Cómo se dio Esta partida No Acá Yo soy las negras Vamos a cambiar Porque las negras Son las que Ganan Si no me equivoco Si 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 Bueno Avanzamos Vamos a una apertura normal La que hacemos siempre Acá empieza a comer caballo Acá arriesga el caballo Termino comiendo Come Saco De la amenaza Corro Ahí me estoy complicado Pero amenazo Al fil de 5 Come Me come Ahí termina dando un peón Mi rey no amenazando 5 Busca Cuidar el peón De B5 Amenazo Mi peón Ya que Comiéndome Tengo la torre Para amenazar Su reina Procede al cambio Come Mi peón Yo como con torre Tiene que retroceder Retrocede muy bien Como dice la máquina Tengo mi peón Acá tengo el peón Pero yo decido Juntar mis torres Come Me come Como me come Ahí empieza a desplegar Las piezas con el caballo Como el peón Me había pedido antes Adelanto peón Adelanto peón Acá hubo un cambio Pero yo no deseo cambiar Pero yo no deseo cambiar Está muy parejo Vean El tiempo También Muy parejo Mi ultimidad Diría yo Uy perdón Disculpeno Adelanto Hasta donde fue Ahí está Ahí está Ahí está Muy peleada Igual Adelanto su rey Adelanto peón Ahí tengo Tiene las de ganar Blancas Blancas Termino comiendo mi peón Ahí está Alineo las torres Pa' que Pa' que Quiero venir al fil Adelanto peón Busco un cambio Y acá es donde viene La jugada inteligente Del partido Me pide la máquina Yo voy a hacer lo que me pide Comer el caballo Yo lo como ¿Por qué? Porque él Comiéndome la reina Como le pide la máquina Yo como su torre Con jaque Y ahí ya tengo Este caballo inicial Como ganancia Y como su reina Bueno Acá es cuestión Ya tengo más calidad Tengo mejor tiempo Fíjense Les queda un minuto Y solamente Doce segundos Ahí busco Me retrocedo Hacia A siete Avanzo con el rey Avanzo Ahí busco el cambio Perfecto Como Avanzo con el rey Busco el cambio Otra vez Ahí busco comer yo Quedan treinta segundos Acá tuvo una mala decisión Termino teniendo yo Me posiciono Adelante el peón Para que no avance Y ahora solamente Es cuestión De avanzar Con el peón Y coronar En una buena posición Tiene poco tiempo Jaque Jaque Como Jaque Dos segundos Jaque Acometí un error De moverse al rey Ahí No era la idea Pero no le quedaba Más tiempo Jaque Y se termina La partida Muy buena Con Simón Jaque Vamos con la cuarta Con nebrest 21 de julio 2018 Esto fue hace Dos añitos atrás Muy bien Bueno Estas ganaron Las Blancas Así que estamos bien Perfecto Bueno A ver Planto reina Hago mi juego clásico Ahí como el peón Tengo una ganancia Una calidad de más Ahí la perdí Bueno Acá quedo alineada La reina De Con De cuatro Con el elfil Para buscar un posible mate La máquina Obviamente En pie que coma Acepte el cambio Que estoy Si no Complicado Ahí hago un hacke Despego los caballos Están bien cubiertos Sus peones Despide la máquina Que coma Pero Por ahora no Adelante peón Salgo de la amenaza No come Hacer el roque Como Me come Como Ahí termino Con un poquito de calidad Además Sale de la amenaza Despliego el caballo Hacia Dos Bien Trato de defender El peón De De dos Homenazo Caballo Jaque Me pedía que avance El alfil Pero yo lo Corro hacia A2-3 Venazando a la torre Defiendo Defiendo mi alfil No se si me pide la máquina eso Parece que no Pero bueno Ahora su torre si Complica un poco El alfil me complica La otra torre Y tiene el avance Con peones Fíjense que gané 22 puntos Una gran partida En su momento Bueno Avanza con peones Me pide avance El peón Yo busco cambio No procede Al cambiazo Ahora busco cambio Otra vez Cuando me atacan mucho Prefiero cambiar Come Me come Como Busca cambio A él No lo quiero Ahí está Me come Y voy con un peón Hacia adelante Eso es muy positivo Ahí no me gustó Me come los dos Pero bueno Busco un hacke Otro hacke Como el peón Me come Lo como Me come Y está parejo Ahora 13 blancas A 12 negras En realidad estoy un poco mejor Pero en posicionalmente Está mejor él Vamos a ver como continuamos Haca Previamente Corrí La torre como me pidió Para defender el caballo Muy bien Busca En una buena posición Ahí Nebrez Y avanzó Con peones Me come el peón No quise saber Nada Y empecé A avanzar Hacke A punto de coronar Él también Sigo avanzando Yo Ya casi Corona Sacrifico Mi caballo Ese fue un error Mío Pero bueno Vamos a ver Cómo continuamos Tres minutos Cada uno Avanza Mi peón Amenaza Mi torre Con su caballo Pero Le clavo El caballo Para que no lo pueda mover Sale De la Clavada Se desclava Adelanto Peón Adelanto Peón A punto de coronar A ver Vamos a ver Cómo continúa Un minuto Dieciséis En el cronómetro Hacke Salgo de ahí Muy bien Yo avanzo Con el peón Estoy muy cerca De coronar Hacke 53 segundos Hacke Salgo para atrás Me come Hacke Muy bien No quiere No quiere que Corone Así que Perfecto Ahora retrocedo Con la Con el rey Con la Perdón Con la torre Treinta y seis segundos En el cronómetro Busca comerme El peón Adelanto el peón Y ya está Bastante complicado Neverness Busca un Comerme la torre Claramente Ago jaque Y ahora si Me pedía que lo haga con Con la otra Pero no Preferí Directamente con la otra Con el otro peón Adelanto el peón No me quiere comer Once segundos Cago un mate Un mate que era difícil Hacke Hago lo que me dice La máquina Hacke Ocho segundos Para él Hacke Ya no tiene No tiene más No puede escapar más Esto es mate Directamente Excelente partida Con Neverness Veinticinco puntos Perdió el veintidós Recuperé yo Muy buena Dos mil noventa y dos puntos Excelente Y bueno Vamos a la última Dos mil ochenta y cinco puntos El quince de agosto De dos mil diecinueve Muy buenas partidas Avanzo como siempre Peón de reina Gana las blancas Hago mi juego Adelanto peones Para tener un buen ataque Con el alfil Como El alfil Enroque Acá busca Tener un ataque Con el alfil De Y ponerlo en c5 Se lo dejo hacer Generalmente dejo Que despliegue su juego También Cuando es un juego Pasivo Es un juego De 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 iniciación De apertura Porque bueno La apertura Es Es el juego Que queremos hacer Acá obtuve Catorce puntos En esta partida Ya los puntos Fueron mucho menor Empezaron a disminuir Avanza con el caballo Busco un cambiazo No lo consigo Según la máquina Tenía que comer el caballo Pero yo voy a comer Busco el cambio Ahí está Me muevo con el caballo Tomo Me come Y acá se complica Porque tiene la La línea de la La H Abierta El caballo Va en busca del ataque Perdón Mi peón Descubierto Come Como le dice la máquina Busco el peón De él Adelanta Cargo de ahí Ahora me dice Que Ataque el caballo No lo hago Busco un Posible Ataque Hacia este peón De F7 Muy bien Defiende como tiene que hacerlo Ahora si hago La amenaza del caballo Retrocede No era lo que pedía Pero bueno Lo hace así De esa forma Mueve la torre Como me dice la máquina Y mueve su torre Para comer mi caballo Acompañado de su reina Sale mi caballo De la posición negativa Busca comer mi reina Y en el otro modo Donde me dice la La máquina Sale su torre Hago un Como Como me pide la máquina Muy bien Como un peón Descubierto ahí Un caballo Hacia mi Jaque Inclino hace un jaque Que no No era pedido Porque Tengo la torre Que me amenaza En este momento Salgo de ahí Busco otras opciones Bueno La torre Come el peón Perfecto Como Su caballo Se ve que Me estaba planeando algo Bueno También la máquina Me pide eso Claro Claro Porque este peón No se puede mover El peón De 5 No puede No puede moverse De esa posición Así que El pide Que cambie la reina Pero bueno El decide comer El caballo Como su torre Está bien Me hace jaque Hago lo que me pide La máquina Amenazo Jaque Como su torre Me come Creo que estoy En mejor posición Yo Tengo 5 6 7 El 10 A 6 Así que Tanto En mejor posición En ese momento Las negras Abandonan El juego Las negras No supieron Cómo seguir Con 4 D de ventaja Así que Bueno Chicos Estas fueron Las mejores partidas Mías En liches Así que Bueno Espero que les haya gustado Vamos a A ver si Hacemos alguna Transmisión En liches Seguramente Y tratar de no Perder tantos puntos Les dejo Cuando compartan El video Espero que les guste Y bueno A la noche Haremos otras transmisiones Les mando un saludo Adiós Tengo un saludo